You crazy, I say Ando buscándole efectivo Pa' depositar a nadie Ya yo no quiero este activo Cuando su mujer lo mamen Ando buscándole efectivo Pa' depositar a nadie Ya yo no quiero este activo Cuando su mujer lo mamen Por un alto el efectivo Me mantengo peligroso Me alejo si lo veo medio borroso Tu baby se me mueve encima Mientras pido champaña al mozo Y de una pide rock cuando la rozo El efectivo llueve En la calle de los nuevos El polvo que hace que te eleve Por el que tu mujer el culo mueve No somos pa' las redes Y eso es lo que les molesta La embuilla se detecta Yo sigo a mi recta Y mamá tengo positivo Por mi madre que yo voy a llegar Sigo de pie con el mismo motivo Por eso es que yo voy a gocear Ahora vivo rompiendo la rule Rompiendo los cool Ya no me oculto Desperte Ahora me siento full Fuerte como Hulk Lo que no suma lo mando al baúl Yo soy lo nuevo Y me paso en la no es cool No molesten Está todo cool Y si no respeta Hago que me respete Contando billetes Con mi hermano Al garete 24-7 Ella está honey Honey De la noche hasta la money Money Ella dulce como el honey En su casa y en la calle haciendo money Ando buscándole efectivo Pa' depositarle a nadie Ya no quiero más testigos Cuando a su mujer lo mame Ando buscándole efectivo Pa' depositarle a nadie Ya no quiero más testigos Cuando a su mujer lo mame Tra, tra, tra A suerte trasero Mientras lo hago Yo pienso en dinero Llama a Chacal Sabe certero Pa' la mala lengua Y eso es mujeriego Para el dinero Lo genero fácil En esto me muevo Lo hace muy ágil Pronto despierto Lleno pa' para cine Pa' que la rompo Le despacho el taxi Pro Chacal John Bray Mano Edition Chacal Ain Juego a pro siempre Brr, brr Mat